Hola, soy Víctor Amo, probador de La Chiquita Padel, y hoy estamos aquí, en el Club Padel Cantexido, y os vamos a presentar la Nox AT10 Luxury Genius de Agustin Tapia. A nivel de la cuerda hay que resaltar la espuma que lleva, que nos ofrece un tacto blando que la hace más cómoda. Una novedad que incorpora la marca es que las cuerdas se pueden cambiar y personalizar. El mango tiene un tamaño pequeño, pero que permite subir el grip, por tanto, se adaptará correctamente para esos jugadores que jueguen con la empuñadura un poco más arriba. Nox presenta la pala en forma de gota, no obstante, podemos apreciar que su forma es redonda, de modo que va a proporcionar un balance medio, que nos proporcionará muchísimo control de la pelota. Su punto dulce es muy amplio, una pala muy cómoda de jugar, que nos ayudará a manejar la pelota y dirigirla allá donde queramos. Ambas caras de la pala tienen una rugosidad arenosa que nos ayudará en esos golpes cortados y en los efectos. En defensa diríamos que es una pala muy manejable y ágil, que nos permite mover muy bien la punta de la pala. Su punto dulce diría que es espectacular, es una pala muy versátil. Eso hace que tenga un control muy bueno. Para el golpe de globo es una pala medio blanda, que permite dirigir la pelota muy bien y tirar unos globos muy ajustados. No obstante, a la hora de acelerar la pelota es necesario darle fuerza para que responda bien. En ataque, la pala tiene una dureza media y un tacto algo absorbente, por lo que nos permite ser lo suficientemente agresivos en la red. Hay que destacar que es una pala con el peso muy bien repartido, que recae en la punta. De todas formas, tiene una buena salida de bola en ataque. Para la bandeja y el remate, es una pala que nos dará resultados según esa aceleración que nosotros le demos, y no tanto con la fuerza que le apliquemos. Se trata de una pala muy manejable, pero que a la vez nos proporciona muy buena potencia. Es una pala versátil, cómoda, que se adapta a cualquier tipo de jugador. Te lo recomiendo a esos jugadores de nivel medio-bajo hacia adelante, que buscan una pala muy fácil de jugar, pero que a la vez les dará muy buen rendimiento.